Gracias por estar. Un grupo de vecinos autoconvocados ante la problemática existente en nuestra localidad y en tantas otras, otras, quieren luchar o mejor dicho participar y acompañar a nuestra localidad para clarificar muchas cosas que están pasando y que nos están pasando y que no esperemos a que golpee nuestra puerta. La consigna es esa, sin tinte político, sin atacar a ningún sector que trabaja por el bien de nuestro país y que necesitamos de su producción. Acá no se trata de agravear a nadie, sino de sacar conclusiones serias, opinar, teniendo los conocimientos técnicos y tratando de forjar un futuro mejor para nuestros hijos, nuestros nietos. Así que vamos a recibir a este grupo autoconvocado con un fuerte aplauso. Pásenlo, por favor. En primer lugar, hablará Carolina Vilen, entonces, para todos ustedes. Bueno, buenas noches. Primeramente tengo que decir gracias, gracias infinitas a todos por haber venido. Gracias al pueblo que vino. Gracias al Club Olimpia que no dudó un segundo en decirnos sí, vengan, hoy cuando empezó el tiempo a titubear. Gracias a Sergio Fachelo que también nos dijo sí, sin pensar, vino derechito, se nos vino a la Olimpia. A la escribana Gisela Jean que le pedimos apoyo para que nos ayude a escribir un poquito más lindo porque nosotros somos toda gente de pueblo que no sabemos ni escribir ni decir palabras lindas o organizadas. A María Eugenia Gutiérrez que también nos dio una mano en unas hojitas que van a andar dando vuelta por ahí. Así que bueno, gracias, gracias por haber venido y entre todos algo vamos a hacer. Gracias. Bueno, buenas noches y una vez más gracias por estar. Estamos reunidos hoy acá porque un día puse en el Face mi inquietud respecto a la cantidad de enfermedades malignas que hay en nuestra querida ciudad. Y para mi sorpresa la inquietud era de muchos más. Estamos agradecidos a los medios de comunicación por interesarse en el tema pero queremos aclarar que no hemos dado nota porque esta reunión es del pueblo. Quiero comentar que no vamos en contra de nada ni de nadie. Solo queremos ser escuchados y atendidos por quienes correspondan. Somos ciudadanos comunes que necesitamos que se investigue a fondo para saber cuál o cuáles son las causantes de nuestra problemática. Tampoco venimos a ser política. Somos personas unidas por la misma causa. Salud. Sabemos que Urdinarraín es muy solidario. Cada vez que se necesita de su gente, está ahí. Con ganas de colaborar, de unirse, de juntar dinero si alguna persona lo necesita por su salud. Pero esta vez nos juntamos para hacer algo. Antes de que suceda, es tiempo de prevenir. El objetivo de los presentes hoy acá es el mismo. Ayudar. Y para eso necesitamos saber qué está pasando. En estos días hemos investigado mucho, consultado a profesionales y comprobamos que lo que pensamos no es una paranoia. Hay estadísticas que comprueban lo que pensamos. Los índices de tumores cerebrales en nuestra ciudad superan la medida. En una ciudad como la nuestra puede haber un tumor cerebral cada 10 años. Acá llevamos 4 que tenemos conocimiento en menos de 4 años, de los cuales solo un niño sobrevivió. Sumado a esto, hay casos de tumores en otros lugares del cuerpo. Y también hubo casos de embarazos en las formaciones. Los resultados de la autopsia dieron alteración genética por contaminación ambiental. Hemos contactado a universidades para asesorarnos sobre las opciones que tenemos. Y hasta Greenpeace, que quedó a nuestra entera disposición para la sugerencia sobre grupos de trabajo y hasta para compartir nuestra campaña en su página para que sea visible y masivo. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Creemos que debemos hacer lo que se hizo en otras ciudades que tenían la misma inquietud como San Salvador, Villa Elisa o Basavivazo? ¿Traer gente especializada que investigue el ambiente, el agua y haga un relevamiento de los casos en la ciudad? Una vez que se tiene el resultado, se puede y debe tomar las medidas de precauciones pertinentes. Nuestra idea es armar un grupo de trabajo. Cualquiera de ustedes que esté interesado en involucrarse en la causa, está bienvenido. Necesitamos sumar. Toda la información que se puede ir surgiendo en los días posteriores será comunicado a través del grupo realizado en Facebook, Juntos Podemos. Ahora una de mis compañeras les va a leer la nota dirigida al municipio con la cual vamos a juntar firmas esta noche y los días sucesivos. En ella pusimos las inquietudes que fuimos recolectando. Si alguien desea sugerir otra inquietud, está abierta a cualquier cambio. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Les voy a pasar a leer el petitorio que va dirigido al municipio para el cual le pedimos ayuda a la escribana porque el petitorio no es algo que hagamos comúnmente. Así que bueno, paso a leérselos. Urdinarraim, 12 de octubre de 2016. Señor Intendente, Municipalidad de Urdinarraim, su despacho. Solicitamos audiencia. Los que suscriben, vecinos de la ciudad de Urdinarraim, autoconvocados y en estado de alerta, se dirigen a usted a fin de solicitarle, tenga bien, recibir en audiencia pública en un lapso de 20 a 30 días a todos los vecinos interesados, a fin de ser escuchados y atendidos en nuestro reclamo que radica en torno a la problemática que afecta a nuestra ciudad por los reiterados casos de enfermedades oncológicas y de otro tipo que se están presentando en los últimos meses. Los temas de los cuales queremos respuestas son El agua. ¿Quién es el ente que lo analiza? ¿De qué parte se sacan las muestras? Lugares en donde se encuentran los caños de plomo y fibra de cemento. Informe de los mantenimientos. Limpieza del tanque de obra sanitaria. ¿Cada cuánto? ¿Por quiénes? ¿Con qué? Dosificación de cloro. ¿Se controla estrictamente? Hay momentos del día en que el agua posee mucho gusto. Análisis del estado del agua con la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay. Tapas de cloaca abierta a los días de lluvia. Antenas y su radiación. ¿Basural dentro de la ciudad es saludable? ¿Los vecinos del lugar deben soportar su olor agrio? ¿Las gomas que allí se encuentran depositadas no crían el mosquito del dengue? ¿Es posible ser alcanzados por la contaminación de las papeleras? Transformadores eléctricos dentro de la ciudad. Acción y aplicación de la ordenanza 552 barra 04. Nuestra intención es contribuir a convenir y adaptar las medidas y acciones que resulten convenientes para prevenir y evitar que esto siga ocurriendo. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente. ¿Se escuchó bien? Sí. Bueno. Ahora el micrófono es de cualquiera de los que está acá que tenga ganas de colaborar y de sumarse al grupo de trabajo que queremos formar al pueblo. Queremos el pueblo que, como nosotros, que fuimos los que nos animamos a estar acá, aunque estamos bastante asustaditos, cualquiera que quiera del pueblo y quiera venir, el micrófono está. También vamos a repartir unas hojitas para ir firmando para poder llevar al municipio junto al petitorio que preparamos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.